A la niña que no le gusta que le busquen piojos, ahí está. Yoriquea, a ver, ahora sí, Yoriquea. ¡Ah, bata, no! ¡No, hijo de bonito! ¡No, hijo de bonito! ¡Mátalo! ¡No, mira! ¡Mami! Dice que todavía se va a bañar. Está bueno, pero igual. Dice que todavía se va a bañar. Está bueno, pero igual. ¿Ya no le vas a hacer? ¿Entonces el hermano se va a bañar? Es que él viene de frente, entonces el hermano se va a bañar. ¿Me puedes pasar el equipo? ¿El parlante de una vez? Mira, mira, mira cómo se tropiza con eso. Marjorie, por favor, eso no va a lo tuyo. Que usa y de ahí no te importa cómo queda. Yora, por favor, ya no. Porque eso es como el otro. Ese rapidito se puede romper. Tú ya sabes. No te mueves. No te mueves. Como tú. ¿Qué te mueves? ¿Qué te mueves? No me lo sé. Es que yo no voy a secar. No, no, yo no lo puedo. Métete el vacín. ¿Te traumas? El 5 de febrero. ¿Verdad? Sí, el otro 45. Espérate todavía. Mira, apaga eso. Porque mira. Díjala. Díy. Díjala. 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 Gracias.